Según lo vean. Los dos pueden jugar los dos Champions. Creo que van a cambiar según les interese. A ver, debería ser rumble top, caís a medio ¿no? Ahí está, efectivamente. Rumble top, caís a medio. Pues ahí está. Yo pa'l niño joya, aparece la greta del invocador. Sí. Aparece la greta del invocador, me representa. Necesitan otra amenaza en jungla o en top. Manda el Nautius a la jungla, el Rumble a top, y pique a Kisena. La verdad, le hacéis bastante counter, pero… ¡Hostia, hostias! ¡Una polla! ¡Sí, hombre! Udyr, full letalidad, si se la pela, eh. ¡Hostia, contra Maoka y Yone Braum! Vale, iba a decir, contra Maoka y Yone Braum, ir Udyr durillo, eh. Ya era duro, ya era. Hostia, yo ya con Udyr era una locura, eh. Ah, bueno, sí. Eso sí que es super… Te voy a decir una cosa, esos cinco meses fueron un rollo de Udyr primer pick. Udyr y ganaba siempre. Bueno, Rumble top, Kaisa medio, Jarvan jungla y Nila Nautilus. Hombre, el draft de Mad Lions mola un huevo, eh. Es un draft atrevido. Exacto. Sí, atrevido, full. Es la primera vez que nos meten autobús. Exacto. Exacto. Y el Joja con Jarvan, que te da otra cosa. O sea, no es la típica Sejuani… Correcto. Voy por detrás. Bueno, será un Jarvan tanque. Sí, me imagino que sí. Tienes tres carries en el equipo. Con le drink el cuchilla, como si fuera de solo culo. Vaya, a tomar por culo. O sea, Shaya es muy buena, eh, la verdad, en este draft. La verdad que es buenísima. Esquiva absolutamente todo, equilibrador, combo de Jarvan también, el propio Nautilus… Es muy, muy buena Shaya. Haili-san, profe. Es la partida en la que Nautilus no puede ir por detrás. Joder, es muy bueno el draft. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Y Nila también, eh. Que Nila es un personaje como ellas por detrás. A ver dónde tiras el ulti. Ya, y no pegas nada si vas por detrás. Competente. Tenemos un equipo peleón. De esto te puedo hablar luego. Ahora no. ¿De qué? De esto en concreto te puedo hablar luego. ¿De qué? De lo que dices tú, de preguntas en Raiders. ¿Qué ha pasado? Hostia, Flar durísimo, ¿no? Con el Ignite y todo lo que tiene. ¿Qué preguntas en Raiders qué? ¿Eh? Lo de si Fined World Hoy ha sido la serie más difícil de este año. Seguro que sí. Me lo han dicho a mí, joder. Claro, es que a mí también, pero no quería decir lo que tiene. Joder, fue una serie cuarto mapa. Minuto 45 lo teníamos ganado en Jona por el Nexo. Hostia, no me jodáis. Es así. Y el tercer mapa, acuérdate que lo ganamos con el Isin de Coldo, eh. Sí, y el primero fue muy gualado también. Es así, son facts. Sí, sí, sí. Mira, eh. Qué pena. De hecho, yo… La quinta la ganamos a parezazos. A ver, esto yo no sé si es un hot take con comentarios de mierda. Si Supa no juega. Bueno, es que hay mal, pero es verdad que el jugo al español al final está en Madeline. Hombre, hombre. Aunque bueno, Jake es peruano, ¿no? Sí. Mitad peruano, mitad francesco. Mitad peruano, mitad suelco, ¿no? Es verdad que efectivamente… Pues sí, sí. ¡Hoy voy! Cuidado. Lo que le acaban de hacer a Nisqy, que va a dar la primera sangre. Nisqy, que se va a morir. Lo va a matar. Pues lo va a matar encima, Caps. Sí, sí. Lo va a matar, Caps. Primera sangre para Caps. Flasheo, Maokai. No pudo hacer nada. Estaba pensando si no hubiera desfaseado bajo torre. Claro, no mandabas al Maokai bajo torre. Yo creo que sí. ¡Hoy va! Bueno, ha puesto la cara a vuelta. Ya, ya. Con el mechelito ahí encendido a máximo grado. Cuidao. Me ha puesto un poco triste. ¿Sabes? Sí. A ver si le hacen eso. Es lo mejor. Lo que pasa es que al Nautirus le cuesta ser agresivo contra el Braum. Mientras el Braum esté delante, tú metes el gancho. Si se lo tanquea el Braum, pon el escudo, te mete la pasiva y siempre vas a comer más daño del que tú has hecho. Hostia, cuidado esto. Cuidado esto. Van a ir a por el profesor. Van a por el profe, no tiene flash, está muerto yo creo. Va a llegar Jake seguro. Sí, sí. Por el dinero de tiempo. A ver. Va a llegar Jake seguro. No, la verdad no. Madre mía. Bueno. Kill para Shaya. Tranquilito. Estamos tristes porque queremos quinto mapa. Y le cortamos. Uh, cortándole el vaqueíto. Se le ve bastante tranquilo a G2, eh. Casi le viene mejor que tener que ser él el que tome el mando, que se vuelven más locos. Casi le viene mejor que sea el otro el que haga cosas y ellos van respondiendo y tal. Se les ven más tranquilos jugando mejor el mapa. Tiene que aparecer el Yoya, eh. Tiene que aparecer. Sí, es eso. Está nivel 6, gankear. Al Yone tiene dash, el Aleblanc tiene dash. Ya. Doble melee en bot contra el Braum. No ilusiona en ningún lado hasta que no tengas ultis. Bueno, van a intentar robarlo, pero es que no, el Isang se va. No lo ven nada claro. No lo ven nada claro. El dragón que va a caer 1800 de vida, el Yoya preparado para utilizar el combo. Llega al anclazo. Karthi no tiene 6. Karthi no tiene 6, que lástima. Va a ser 4 contra 4. Llega al combo ahora. Uh, qué buena esa. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque Niski puede matar a Hansama. Sí, 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 sí. Qué buena. Sí, sí, sí. Y van a matar también a Jaik ahora. Reaccionó, reaccionó, reaccionó. Madlions. Karp se muere también. Karp se muere también. Aquí encima. La bandera. La bandera. Bueno, esto lo han ganado Mindfreak hoy y no eran nivel 6. Sí, sí. Y no eran nivel 6. Ni Nila, ni Nautilus, ni Jarvan. Acaba de subir, Karthi, de hecho. Sí, ha sido muy positivo. Al final, hay que tener mucho cuidado con esos dragones. Librador va a volver a la marca. Broken Blade que vuelve. Pierde un poquito de vida Broken Blade, pero lo ha tanqueado bastante bien. Heraldo que se va a llevar G2. El control que te da, macho. Los putos pimpollos. Sabes dónde está el otro en todo momento. Sí, sí, sí. O esto es típico de Broken Blade, ¿no? Esto es bastante bueno para G2, realmente. O sea, porque para el tipo de combo que tienes tú, es difícil pelear en los objetivos porque tiene muy buena team en Madlions a partir del 6. Entonces, todo lo que sea, no sé qué... ¿Está muerto Mikkix? ¿Tiene 6, Jairi-San? Opciones. Enfric. Enfric lo sabe. Se vio en Océano. Va a caer la Tecnocímica. ¡Ahí va! ¡Ahí va! La que le acaban de hacer a Chase. ¡Qué paliza! Le están pegando. Ha metido la cabeza donde no tocaba. Y no puede tirar el ulti para pushear la wave. No, no porque no tiene ulti. Claro, por eso, por eso. Sí. Buf, Chase. Está jugando más tranquilo, Cavs, con la Leblanc y mejor de lo que estaba jugando con Tristana, que estaba un poco loco. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, va 3-0, Cavs. Es verdad que no tiene mucha diferencia en el marcador de oro. A ver. Pero, ojo con esto. Van a por Mikkix ahora. Llega el anclazo. Mikkix, que debería morir. De hecho, se va a sacrificar. Y le van a dar la kill a Karthi. Karthi, que va muy bien, por cierto, con la tontería. 2-0-2. Y se ha llevado tres placas. Está respondiendo al heraldo. Claro, aquí, yo lo que tú decías, si tiene heraldo el Jojan bot, es que es primera torre para Nila. Pero es que se lo ha llevado G2. Claro, era muy importante para G2 sacar esos objetivos primero porque el primer heraldo te da mucho snowball. Quedarte con el primer dragón hace que puedas sacar el alma muy temprana y obligar a G2 a pelearse muy pronto. Ese tipo de cosas G2 las ha evitado. Sí que te ha costado kills en bot tanto en el dragón como ahora, pero has conseguido evitar eso. Que el alma sea pronto y que se haga en el primer heraldo, que es muy bueno para sacar el primer ator. Pues lo van a intentar otra vez. El cataclismo. Han Sama lo intenta en el dos contra uno. Han Sama se va a ir vivo. Han Sama se va a ir vivo. Bueno, en un minuto a 15 ya no optas a tener. Dragon que se va a llevar el equipo de Mad Lions. Flash por flash. Viene ahora Ilyssan buscando la cazada. Alma infernal. Ojo. Bueno. Le viene bien, la que mejor le venía. A Mad Lions, sin duda. Sí. Ojo Caps, que está intentando Caps ahora. Viene con el teammate Nisqy. Cuidado, que ha hecho Caps ahora. Me imagino que no tiene daño para matar a Caps. Solo le ha pegado una buena paliza. No han querido contestar el dragón en ningún momento. Les estaban intentando hacer perder tiempo para que el Ilyssan sacase más ventaja en la parte de arriba. Es lo que debería hacer G2. No debería. A menos que vea que el aliado Mad Lions puedes conseguir una cazada gratis y pelearte con ventaja de números. Si no es así o alguien se queda arriba, no tiene teleport o algo así que sepas seguro que eres más gente. Si no, no debería meterse en ninguna pelea ahora G2. Todo el rato crossmap. Hacer lo que sea en el otro lado del mapa y dejar que se lleve Mad Lions lo que quiera llevarse. Porque es ahora donde Mad Lions quiere pelearse para poder hacer snowboard. Broken Blade viene con el ultimate. Flash a Chase y se va a dar la vuelta. Viene Yoya con todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que va a llegar el equilibrador. Cuidado, cuidado, cuidado. Que está muerto porque va a llegar el Yoya. Cataclismo y me la pela. Cataclismo y me la pela. Le sale muy buena a Broken Blade que gasta Flash y ulti para morir. Broken Blade no se imaginaba el daño del Rumble. Porque si te fijas, se me devuelve rápido y ha dicho sí, sí. Pero ahora cuando tenga el proc del Kraken y no, no. Y no, 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 no. Es que lo ha matado a casi solo Chase y Torre para Mad Lions. No le da placa, pero sí le da un extra de oro importante que le va a poner a 600 de oro. Más de 1.000 por delante que está ahora mismo. A la final de Montpellier el domingo en un evento con 15.000 personas. El que pierda jugará contra Fanatic el sábado. Viernes, final del EU Masters también desde el Montpellier. Entre Movistar, Raiders y Carmine Corp. Cuenti, vaya partido. Sí. Vaya partido. A ver ahora. Vamos a ver el heraldo. ¿Quién se lo lleva? 2.000 de vida. ¿Se lo quiere llevar Yike? ¿Se lo va a llevar Yike? No, se lo va a quedar el Yoya. Se lo va a quedar Jarvan. Tiene que correr al equipo de Mad Lions. El Engage que es muy bueno. El Yoya tiene que salir. Tiene que ir el Yoya que se tiene que ir. Carti tiene ventana. Carti, Carti, Carti. La quiere liar. Carti se ha muerto. Braum lo ha matado. Viene Broken Blade con el daño. Tiene que volver a la marca. Viene Rammel. Cuidado, porque viene Rammel. Viene Rammel. A ver qué puede hacer Chasey. Viene el Yoya. Cataclismo. Se mete contra todo el mundo. Van a flashear. Anclazo. Bien ahora. ¡Bien ahora! ¡Bien ahora, Mad Lions! ¡Shutdown para Nisky! ¡Llega el equilibrador en Yoya con el combo! ¡Despertó Javier! ¡Despertó Javi Broken Blade contra el mundo! ¡Se puede morir también! ¡Tiene que volver a la marca! Esta pelea, Mindfrake, es muy, muy buena. ¡Shutdown grande que se llevó Nisky! ¡Otra kill, de hecho, extra que se llevó Nisky! Heraldo para Van Lions, que se lleva a torre y se pone por delante. 100%, ¿eh? Le ha salido tremendamente bien. Parecía, ¿no? Que J2 al principio quería hacer crossmap abajo, pero, o sea, dejándole al Yone tirar la torre. ¡Ay, mi madre! Nisky está muerto. Sí, Nisky ha sido muy avaricioso. Quería llevarse la ulti shutdown para LeBron. ¡Madre de Dios! Bueno, se ha llevado la torre, creo, ¿no? No, no se la ha llevado. ¡Madre de Dios! No. Para parecer, ahora mismo, el Yoya no tiene flash. Por ejemplo, tampoco lo tiene Chasey, que lo está recuperando, pero esto no lo va a pelear G2. No está en buena posición para pelearlo. Dragón infernal importante porque hay alma infernal en la grieta del invocador. Eh, va muy bien Karthi, necro, como acumulo de dragones infernales. Ojo, está Anila en teamfights, ¿eh? Sí. Estará ya cerquita de segundo objeto. Y eso que Chasey no va mal tampoco, ¿eh? O sea, ha aguantado bastante bien, realmente. No, 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 va bien. Pero se ha quedado un poquito por detrás de farmeo. Es verdad que línea no lo ha ido tan bien como le gustaría. Van a cazar a Caps. Quieren cazar a Caps. Tienen flash disponible. Mad Lions que viene de tirar la torre de medio. Hay también el teleport a la espalda. Minuto 18. Van a buscar la jugada. El combo del Yoya es buenísimo. Quieren matar a Caps. Está un golpe cataclismo. El Yoya y se la pela. Total, esto no tiene cooldown. Me da igual. Se murió Caps. Quiere responder G2 con la torre de medio. Pero es que Mad Lions, Manefreak ya ha tirado la torre de medio con el Heraldo. Está bien. El problema es cuando vas por detrás, que vas con eso, tiras la R y eres una patata. Así que bueno. Broken Blade se ha hecho Full Baker, ¿eh? Cuidado, Broken Blade ahora. Sí, se ha hecho el rompescudos. Vienen con el combo encima de Mikix. Cuidado con Mikix. Tiene que pivotar. Cuidado con Mad Lions. Puede buscar la cazada. El Yoya que tiene el cataclismo. Mikix está muerto. No tiene flash. Miguel se murió. Tiene la ultimate para ganar tiempo. Y la saca de ulti. De asesinatos para Karthi. Ha gastado ulti flash Mikix. Sí, sí, sí. Miguel está siendo un amigo. Mindfreak 0-4, ¿eh? Miguel. Eh... Se nota la diferencia cuando tienes que jugar un carry, algo que necesita manitas, el combo, tal, no sé qué. Así simplemente tienes que... Dios, lo que pega. ¡Ay, sí, sí, loco! ¡Hostia, cómo lo lupia! También va a llegar el equilibrador. Ya hay que en problemas. Viene con todo el profesor cataclismo del Yoya. O sea, Yoya hinchadísimo, loco. ¡Que está modo cachondo! Va a 5-1 el Yoya. ¿Nasor? Han matado al jungla. ¡Puede ser Nassor! Mad Lions con 12 kills en 20 minutos, más los dos dragones. Sale el tercer infernal en dos minutos. El Nassor está vivo. No van a empezar, parece. De momento, el Nassor quiere en la torre de top. Han cazado a Yaya. Ahora tiene mucho daño Chasey sobre Maokai. Sí. Bueno, lo revienta el árbol. Bueno, es que al final no deja de ser un rumble, ¿no? Está jugando muy bien con la zona de calor. Ahí tenemos torre para Karthi. Karthi que está muy por delante también de Hansama. Que si tuviese 10 años. Y encima tuviese a Mindfreak, díedme que O'Damne es mejor que SIGENDA. Me te ha tomado por culo. Ojo, cuidado ahora. Yo me jodería, eh. Ojo, cuidado ahora. Cuidado ahora porque está tirando la torre gratis Broken Blade. Es que está tirando el tier 2 gratis. Tiene que hacer algo más, daños. Tiene que hacer gratis. Tiene que hacer algo más, daños. Lo está tirando gratis. Vamos a ver el Nassor que cae relativamente rápido. El Nassor que cae relativamente rápido. Tiene que hacer controlos. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. El equilibrador también es impresionante. Chase se ha apunto de caer. Se ha muerto Nila. Se ha muerto Nila. Y aquí se mató Mad Lions. Y aquí se mató Mad Lions. La jugada era arriesgada. La jugada era risky. Esto es muy, muy malo. Tres por cero y Nassor. Tenían que haber comiteado para hacerlo, quizá, Mindfreak, ¿no? Una vez lo has empezado. Madre de Dios. Ya lo decía mi madre, ¿no, Ibai? Ponte una rebequita que refresca. Pues tremenda pechofriada. Sí. Madre de Dios. Es que el hecho, o sea, si ganas, tienes... Pero si les dejas en bandeja que todo el mundo pegue sus habilidades y se las pega a varias personas a la vez, pues te limpian. Hostia, qué inteada histórica. Y es que encima antes cuando había salido el dragón infernal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre de Dios! Era muy importante este dragón, porque te ponía en punto de alma. Y ahora ya. Vamos a ver ahora qué hacen. Quieren ir a por Yike. Ahora Mad Lions, que tiene que ir un poco a la desesperada. Teleport. Madre mía. Madre mía, la que se acaba de meter el profe. En la que se acaba de meter el profesor. Ahora, cómo ha reaccionado todo G2. Cómo ha reaccionado todo G2. El profe se metió en un lío. Cuidado con Caps también, jugando ahora en el límite. Reaccionó muy bien G2 con el TP también a la espalda. 4.000 de oro por delante G2. ¿Qué estaría? Hay que decidir quién es el campeón de la LEC y en qué seed va cada uno. Mad Lions que está intentando pelear contra G2. Hostia. Pero lo tiene complicado, profesor. Pivota con el sapo, el profe. La que le dieron al pobre profesor. Utiliza la piña. Van a chasear al profe. Lo tienen claro. Llega el inclinado. Hansama se mete contra todo el mundo y se la pela. Cataclismo del Yoya. Hansama se muere. Se la ha jugado mucho. Hansama. Shutdown. Que se ha llevado, pero están terminando por el otro lado. Hostia. Va a sobrevivir Nisqy. Importante que haya sobrevivido ahora. Le están cortando el back a Karthi. No, le van a dejar vaciar. Lo han matado. Le han cortado la cara. Lo han matado. Llega el teleport ahora también. Cuidado con esto. El Yoya se mete con el combo. Llega el ultimate de Maokai. Jugando bien con el rango Nisqy. Han matado al Yoya. Broken Blade hace lo que quiere en la partida. Nisqy contra el mundo. Flash de Maokai. ¿Y cómo juega G2? ¡San se acabó! ¡Se acabó! No hay partida. No hay serie. No hay rival para G2 en Europa. Quizá lo es Fanatic. O quizá lo vuelva a ser Man Lions en una semana. Pero aquí han sido muy superiores. Cae el nexo. Victoria para G2 que avanza. A la gran final de la LEC. Que se disputará el domingo que viene en Montpellier.